y es que nuestro master tip nosotros lo que haremos o bueno lo que hice antes de iniciar el programa para cocinar más rápido lo que fue el camote lo coloqué dentro de una bolsa hermética eso sí completamente nueva resellable donde nosotros colocamos el camote ahí dentro sin nada absolutamente con nada solamente el camote la bolsa bien sellada hermética como les mencionaba y lo colocamos en el microondas durante aproximadamente 5 a 8 minutos al hacer esto la bolsa lo que hace es que el calor se aplica directamente hacia lo que es el camote o el vegetal que estemos cocinando el vegetal va a empezar a evaporar el líquido o el agua que tiene dentro y una vez evaporado el líquido nosotros venimos y evaporado el líquido se comienza a convertir en vapor dentro de la bolsa y una vez convertido en vapor venimos nosotros y esto aumenta la temperatura dentro de la bolsa a tal que va a cocinando nuestro camote también funciona con papas y la va a cocinando sin que las sobre cosas sin sobre cocinarlas pero lo más importante de esto es que quedan completamente secas y listas para trabajar en este tipo de masas por ejemplo podemos observar vean el camote no está soltando nada de agua tampoco se siente sumamente seco y es una excelente base con la que nosotros podemos trabajar 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4